Música Vamos a crear un proyecto nuevo Nos vamos a ver, ahí está el proyecto Le vamos a agregar un dispositivo El PLC que vamos a utilizar es un 314.2DP Esta referencia El CG03 con versión de firmware 2.6 Y adicionalmente tenemos en el equipo Una unidad de 8 salidas digitales De 2 amperios Esta es la 3 2 2 1 BF01 Doble click Y se coloca en su sitio En principio se coloca en el primer zócalo Que tenga disponible Tened en cuenta siempre que El hardware debe coincidir con lo que configuréis En el momento que pongáis algo que no coincida, va a dar un error. Trabajando en simulador no, porque el simulador se lo va a tragar todo, pero en cuanto se lo vayáis a cargar al PLC real, tiene que conseguir versiones de firmware y todo lo que esté conectado debe coincidir exactamente. Lo interesante es hacer una vista del equipo, donde ahí vamos a ver las distintas direcciones. Vemos la CPU, su referencia, la versión de firmware, los interfaces de comunicación, en principio el MPI, que es un 485, y el Profibus, que también es otra variante de 485. Y después este PLC tiene disponibles 24 entradas integradas en la CPU. Ahí tenemos los bytes 124, 125 y 126. Y 16 salidas digitales, los bytes 124 y 125. Además, en las CPU C de tipo C, este es un 314C, las CPU tipo C son compactas, donde aparte de la CPU integran módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. Ahora ha salido un 1500, que también es compacto, bueno, el año pasado. Y este modelo tiene 5 entradas analógicas, que pueden ser seleccionables en tensión o en corriente, y otras 2 salidas analógicas, directamente en el bornero de la CPU. Además, tenemos un módulo de contaje, que realmente son 4 contadores rápidos, para encoder o medida de frecuencia, y un módulo de posicionamiento. Y el módulo de 8 salidas digitales, que lo acabamos de colocar. En principio, como vemos, la dirección de este módulo de 8 salidas, nos ha seleccionado la primera dirección disponible. En principio, pues el byte 0, ahí es donde tendríamos que buscar esas direcciones. Se lo podríamos cambiar, ahí quien dice el byte 0, dice el byte 10. Y en principio, ya quedarían cambiadas las direcciones. Eso lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer directamente sobre las propiedades de cada dispositivo. Ahí lo tenemos, ahí nos podríamos ir a direcciones, y ahí veríamos la 10, pues lo vamos a volver a dejar como está en la 0. Y ahí lo tendríamos. Este automata es muy limitado en cuanto a memoria. Hemos visto que las especificaciones, pues, hablan de 96K. Y lo que más problemas nos genera, es que solamente tenemos 255 bytes de marcas. Es decir, el área de marcas es muy reducida. Tenemos 2.048 temporizadores, 2.048 contadores, pero el área de marcas es muy, muy, muy reducida. Solamente 255 bytes. ¿Eso qué quiere decir? ¿No puede utilizar más marcas? Sí, a través de bloques de función o a través de bloques de datos. En una DB podemos llenarlo eso de marcas. En una FD podemos utilizar todas las marcas que queramos, sin ser específicamente del área de marcas. Pero es habitual trabajar con las marcas, entonces, eso siempre, al ser tan reducidas. Entonces, para recordar que tenemos tan poquitas marcas, yo normalmente pongo la marca de ciclo en el último byte que tengo disponible. En el 255. Así ya sé que el bit de marcas es los relojes de pulsos, de 0.1, de 0.2, de 0.5. Eso se utiliza para los parpadeos y para todas esas cosas. Entonces, así me acuerdo siempre de utilizar el último byte de marcas. Es muy habitual, pues a lo mejor decir, bueno, pues esto lo voy a meter en la marca M500. El programa, en principio, se lo va a tragar, pero cuando se lo cargues vas a tener un error. Entonces, en simulador se lo va a tragar la M500. Pero cuando se lo cargas al PLC vas a estar un buen rato preguntándote por qué el PLC se me ha ido a error. Y es porque tienes una marca por encima de la 255. Lo que quiero decir es que no todos los 300 tienen tan poquita memoria. Es este en concreto el que es tan limitado. Pero es que un 317, un 319 tiene unos precios que es... Muy bien, una vez que hemos visto cuáles son las áreas de memoria y dónde están las direcciones fundamentales, la forma de trabajar... Solo vamos a comentar las diferencias fundamentales de Step 7 a Tiaportal. En Step 7 la dirección siempre es absoluta. Siempre yo me refiero a la I, 124.0, y si no defino el símbolo, pues no pasa nada. Aquí no. En Tiaportal siempre él va a trabajar con el símbolo. Siempre que utilice una memoria en programa, él automáticamente, Tiaportal, me va a generar un símbolo asociado. La tag 01 o lo que sea. Y ya sería quizá la diferencia más... Y después está mucho más organizado la parte de programación. Encontrar algunas funciones en Step 7 era bastante doloroso. Aquí está todo mucho más organizadito. Bastante mejor. En la parte de programación, si nos vamos y quisiéramos agregar un nuevo bloque... Bueno, tenemos como siempre el main, que es el OB1, es el bloque de ejecución cíclica. Ese se está ejecutando continuamente y después, además de eso, le podemos añadir... Añadir varios bloques más. Tenemos los bloques de organización, los OB. Los OB disponibles dependen del modelo de PLC. Tenemos las interrupciones de tiempo. Este solamente tiene de Time of Day. Esta es una interrupción diaria, es decir, algo que se ejecuta en una fecha concreta. Tenemos los Time Delight. También solamente tenemos uno, el OB20. Tenemos el de interrupción cíclica, que es el OB35. Este, por defecto, es llamado cada 100 milisegundos. Si lo introducimos en el PLC. Si no, en principio, él va a trabajar solamente con su OB1. Además, tenemos los bloques de interrupción de hardware. El OB40, si se detecta algún error hardware. Los de arranque. El OB100. Eso sería el bloque de primer ciclo. Es decir, ese es el que se carga cuando el PLC arranca. Porque este PLC no tiene marcas de sistema. Es decir, no tengo un BID de siempre ON. No tengo un BID de siempre OFF. O un BID de primer ciclo. No los tengo. Tendría que utilizar el OB100. Si quiero algo que se cargue en el primer ciclo al arrancada del PLC. Después tengo los OBs de alarma. El 55, 56. Bueno, estos son alarmas de Profibus. Si el equipo no tiene integrado Profibus, no los tendría. Y después las alarmas de fallo. Pues el OB80. El 82, 85, 86, 87. Y los de error. El 121 y el 122. Y esos serían los OBs que le puedo cargar. ¿Puedo cargar otro OB2, por ejemplo, de ejecución cíclica? En este PLC no. En un 1500, sí. En un 400 también. Pero en este, en el 300, no. Los bloques que puedo poner son estos que aparecen aquí. Ninguno más. Después tenemos los bloques de función. Perdón. Sí. Bueno, están primero los bloques de función. Normalmente hablamos primero de las funciones. Las funciones que son. Trozos de programa. Que yo puedo llamar en un momento determinado. Y me permiten estructurar mucho mejor la programación. Tengo funciones y bloques de función. Fundamentalmente, ¿en qué se diferencian? En que en uno tengo datos. Y en el otro no. Por ejemplo, si quisiera utilizar un temporizador y EC. Necesito un bloque de función. Porque ahí le puedo definir una variable. Si no, si tengo cosas en las que no tengo datos que almacenar. Pues puedo utilizar directamente una función. Y estas cosas, ¿en qué se pueden programar? Pues ahí lo tenemos. En el desplegable puedo elegir. ¿En qué lo quiero programar? En COP. Que es el diagrama de escalera. El ladder. En FUP. Diagrama de funciones. En OWL. Que es la lista de instrucciones. En SCL. El texto estructurado. O en GRAPH. Que es la programación tipo GRAPHCET. Y por último tenemos los bloques de datos. En los bloques de datos es donde puedo almacenar datos, variables. Y lo puedo utilizar como área de marcas. Ahí puedo meter datos que quiero intercambiar. O que quiero almacenar. EnCuál es la lista. ية. Vì. Gracias por ver el video.